Konnichiwa, gente. A ver, yo flipo. O sea, hace nada hago un vídeo abriendo un puto gritón de cajas gratis y demás para ver si realmente te dan cosas chulas y tal, y no me dan una putísima mierda. Y luego, de repente, de la nada, abro una caja super random y nos toca la LK24 Vikingo. A ver, esperando, ahí está. Bueno, pues aquí tenéis, la verdad es que la skin está muy chula. A mí no me gusta mucho el rollo este de... así, rollo vikingo y tal y cual. Pero he de reconocer que, joder, está guay, porque ya no es la típica skin, que solo te cambian el color y ya está. Entonces, está guay. LK24, la verdad es que no sé si tenemos en el canal algún vídeo de este arma. Hostia, Lexini, perdona, tío, pero termino de grabar y voy a jugar contigo. Creo que no tenemos ningún vídeo de este arma. Vamos a hacer una pequeñísima comparación para que veáis más o menos de lo que estamos hablando. LK24 es un puto calco, más o menos, que el M4, lo que viene siendo en la estadística. Sin embargo, a mí, y esto obviamente es muy personal, me recuerda mucho más a la ICR. Y eso que la ICR tiene, se supone que tiene muchísima mejor precisión, o sea, tiene 10 puntos más de precisión, pero no sé, yo la verdad es que la noto más o menos. Pero bueno, entre la ICR y la M4, es un arma que, como la M4, creo que es muy polivalente. Creo que sirve para todo y es un arma muy buena para principiantes. Es un arma que a corta distancia está muy bien, a media distancia está muy bien y a larga distancia está muy bien. Voy a compararlo, obviamente, solo con fusiles de asalto, no con subfusiles y demás. Sin embargo, en todas esas regiones, en media, corta y larga distancia, siempre va a tener a alguien que sea mejor que ella. Por ejemplo, obviamente, el AK tiene muchísimo más daño, pero también es mucho más complicada. Entonces, a una media distancia, por ejemplo, o una corta distancia incluso, como el AK te dé las balas, estás jodido. Luego, la Tay 25, fijaos, tiene bastante más cadencia y tiene más daño. Entonces, tanto en medio, en medias distancias como en cortas distancias, incluso para rusear un poquito, la Tay 25 te va a violar. O sea, es que te va a violar. Y luego, en largas distancias, la ASM, sinceramente, creo que también, porque fijaos que pone que tiene mogollón menos de precisión, pero la ASM con una empuñadura, ya habéis visto en el canal, que se maneja muy bien. Entonces, no lo sé. Y luego, el AK 117 también creo que es superior. La precisión sí que es verdad que ahora se la han bajado un poquito, pero más o menos, más o menos, sigue estando muy bien. Entonces, ya os digo, quizás se supone que con la ICR puede ser la más acoplada o la BK 57, obviamente, pero bueno, eso ya es otro cantar. Bueno, vamos a hacer solo dos partidas y simplemente le he puesto el desenfundado, el cargador ampliado, que el cargador ampliado en este arma, la verdad es que le da mogollón de balas, y la culata. La empuñadura, sinceramente, creo que no hace falta, porque se maneja muy bien. Es que ahora lo veréis en las partidas, se maneja muy bien. Luego, personalmente, yo le pondría una mira de punto rojo, pero esta vez la he dejado sin mira para que podamos ver la skin completa. Y después de todo este puto rollo que os he soltado, comenzamos. Ok, pues here we go. Si os soy sincero, mapa de asalto, no sé por qué cojones cambiaron el nombre del mapa a asalto, la verdad. Pero bueno, a ver, es muy precisa, es muy precisa. Es que yo os digo, me recuerdo un montón a la M4 en ese sentido. Bueno, a ver, por aquí nos va a venir otro. Así que vamos a... No. No, pues no era... Yo pensaba que iba a salir... El primero que hemos matado, pensaba que iba a salir por aquí. El que estaba justo aquí arriba. No, pero no, me han reventado. Lo único es que en principio estamos haciendo que el respawn sea fuera. Este pobre... Este pobre que se ha quedado ahí. Vale, vamos a sacar el UAV. ¿En serio? Ah, no. Vale. Digo, ha vuelto a aparecer ahí el AFK. La verdad es que es una gran putada que tengan un AFK en el equipo. Vale, mi compi está por ahí, así que vamos a dar nosotros toda la vuelta. Vaya, mi compi está por ahí, pero se lo acaban de cargar. No me gusta en nada entrar por aquí, realmente, porque te pueden matar desde muchos sitios. Pero bueno. Realmente con este arma lo ideal sería que buscásemos medias distancias. No distancia corta, ni mucho menos. Tío, no encuentro a nadie. Me huyen. Pues eso. Deberíamos de buscar medias distancias. Lo que pasa es que creo que los vídeos se quedan muy aburridos si... Si este pobre creo que es el que está AFK. Vale, en cuanto hay un UAV enemigo, disparamos así un poquito en ráfagas para no fallar muchas balas, pero se revientan hiper rápido. Y creo que es muy importante, muy, muy importante el hacerlo, el reventar los UAVs. Súper importante. Bueno, tenemos el Goliath, pero no vamos a utilizarlo, porque ya sabéis que cuando estoy utilizando un arma, me gusta solo matar con... con ese arma. Entonces, tampoco voy a utilizar... eh... la colmena. Porque lo veo un poco... absurdo. Si estamos viendo un arma, estamos viendo un arma. Ok. Yo os digo, la verdad es que va muy bien el arma. O sea, es un... He saltado ya al final, porque como me estaba apuntando también el otro... Muy bien. Eh... lo he dicho, me ha tocado saltar ahí al final, aunque fuese a cambio de no matar al primero. Pero es que tenía bastante miedo de que el otro, o entre los dos, me reventasen. Vamos a ver. Uf, se acaban de matar. Es que fijaos la puta presión. Bueno, tenemos el Beetle, pero ya os digo que no vamos a utilizarlo. Este tío... Este tío, lo tonto... Casi me revienta, eh. Muy bien. Tenemos otro por allá. Ya no. Pero ahora sí que va a salir uno por aquí. He fallado mucho ahí, eh. He fallado mucho, mucho, mucho. Esa última kill, sinceramente, no... No me la merecía, eh. No me la merecía. O sea, merecía que... Haber palmado a un campeón y que el otro me hubiese matado. Pero bueno, ya habéis visto que la precisión del arma es... Es brutal. Es un arma, pues eso, como ya os he dicho antes, es súper polivalente. Es que pienso que es como la M4. Es que es buena en todo. Es buena en largas distancias, es buena en medias distancias. Y es buena en cortas distancias. Obviamente siempre va a haber un arma que le supere en cada una de esas cosas. Siempre. Pero es muy polivalente. La verdad es que... Ya os digo, no suelo utilizarla y sin embargo creo que está muy bien. Pues este mapa creo que también es muy bueno para este arma. porque obviamente de punta a punta van a triunfar los snipers. A ver, pasan dos hacia aquí. En este mapa, cuando vayáis hacia allí, yo siempre... Siempre tiendo a ir así. Entonces voy viendo todo el rato por si me viene alguien, como por ejemplo ha pasado ahora, estar un poco preparado. Con el AK-47, por ejemplo, ahí si él hubiese disparado antes, me hubiese reventado. O sea, 100%. 100% me hubiese ganado. Es lo que os digo, ahí por ejemplo, aunque no haya sido un subfusil, que obviamente un subfusil nos iba a ganar la mano. Hay uno ahí al fondo, pero es que no le voy a dar. El AK también tiene más daño, por lo tanto, si las balas me llegan a entrar... Es que creo que... Sí. Va a venir uno por aquí. Bueno, creo que se la acaba de cargar algún compañero. Es que hay un compañero por... Sí, sí, sí. Hay un compañero aquí reventando mucho, ¿no? Y en efecto, ahí acaban de morir dos. He estado tentado ahí a tirar la granada. Vale. Por aquí es que... Digo, está claro que alguien va a venir. A ver si se lo han cargado desde ahí dentro. Volvemos a tener el... Voy a esconderme un momento aquí porque... Este es que sabía dónde estaba. Me había visto disparar. Así que era un poco absurdo. No sé. No creo que vayas a venir por aquí, ¿no? Sí. Es que fijaos en la precisión que tiene. Es que es muy buena. Muy buena. Mierda. Qué susto me ha dado, tío. Qué susto me ha dado. Lo dicho, es que tiene una precisión pero muy buena. Vale. Por ahí hay alguien. Lo único es eso. Pues a lo mejor un poquito de falta de daño, quizás. Pero bueno. Los mismos... que puede tener el M4 es lo que va a tener este arma. No quería dispararle a ese porque sé que por aquí hay alguien. A ver... Un segundo. Que claro, tampoco me mola salir ahí muy a lo loco. Vale, esa mina ya no está. Este no me ha visto de milagro, ¿eh? De milagro. A ver si podemos hacer algún tiro... A ver, es que me gustaría hacer algún tiro lejano. Por ejemplo, aquel. Fijaos que me ha matado el de arriba, creo. No, me ha matado él con un sniper. Ok, muy comprensible. Pero fijaos cómo mantener la mirilla ha sido extremadamente fácil. Sin más. Ahí muchas veces cuando os estáis cubriendo con los coches también está bastante guay. Es muy difícil apuntar justo a la cabeza. Sobre todo cuando ya tenéis... O sea, no son las primeras balas. Pero fijaos que ahí, por ejemplo, es difícil apuntar a la cabeza. Pegas un pequeño saltito. Y la verdad es que el otro, como no se lo suele esperar, suele estar bastante bien. Un pequeño truco, aunque bueno, ya os digo, yo no soy quien para dar consejos, ni mucho menos. No soy ningún pro. Pero bueno, gente, ya me diréis en los comentarios qué os parece. Desde luego, la skin creo que está muy brutal. La skin está muy, muy chula. Y luego el arma, lo que os digo, creo que es un arma que está muy infravalorada. Cosa que entiendo porque en todas sus distancias tiene alguien que es mejor que ella. Pero bueno, ya sabéis que yo soy muy fan de la M4 también, sobre todo para empezar, cuando estás empezando a jugar, la M4 o este arma, creo que son armas muy, muy buenas para eso. Sin más, gente, espero que os haya molado y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Jane!